Gracias, presidenta. Señora presidenta, yo entiendo el alineamiento estratégico habitual del banco y su concordancia con las políticas de la Unión Europea, pero olvídense de eso. Esto es otra cosa y es otra escala. Y, por tanto, vamos a intentar ordenar prioridades. ¿Cuándo se puede empezar? Desde luego, a reconstruir físicamente. Ahora no, porque esas infraestructuras pueden volver a ser bombardeadas. Pero poner dinero ya para sacar el grano de Ucrania, sí. Eso sí es urgente. Ahí le pediría que hicieran un esfuerzo. Y tiene usted razón. Es un test para su organización, como lo está haciendo para la Unión Europea en general y para todos los países miembros, porque es una escala desconocida. Lo primero que hay que contar es con el retorno de las personas. Es imposible reconstruir una economía habiendo dejado de tener 5 o 6 millones de personas en su sitio habitual de trabajo y hay mucho que hacer. Y luego la gran duda que expresan ya algunos expertos. ¿Se puede hacer una reconstrucción del país y una inversión enorme de dinero sin haber resuelto algunos problemas tradicionales o crónicos del sistema económico ucraniano? No hay leyes antitrust. La de oligarquización no ha sido completa y, por tanto, habrá que examinar también los riesgos de que ese dinero vaya a un sistema administrativo y político que todavía pueda arrastrar problemas del pasado. Y entonces, sí, cuando hayamos superado esa fase es cuando entraríamos a intentar ayudar al país para reconstruirse, no para reconstruir la industria soviética, sino para hacer otra economía. Y ahí sí que ya se encuentran perfectamente alineados los objetivos generales con los que trabaja el banco. Le pediría una reflexión sobre esta situación de las prioridades cuando todavía ni siquiera hemos terminado la fase violenta del conflicto. Gracias.